¿Te imaginas un restaurante 20 metros bajo tierra? No. ¿Completamente oscuro? No. Ese lugar se llama La Casa de Rafa y te atienden personas no vivientes y la comida es espectacular. Este viernes en Café TV. ¡Oh! Increíble, imperdible. También nos van a acompañar invitados muy especiales desde Cotacachi. Todo este viernes. Dos y treinta en punto. Café TV te espera. Nos vemos. Café TV. De lunes a viernes, 12 horas 30, por Ecuador TV. ¡Gracias!